hola amigos de modo deporte este sería el once titular que mandaría miguel herrera ante américa por la jornada 1 del torneo clausura liga mx 2024 con jose rodríguez en el arco nicolas díaz diego barbosa kevin valante y francisco contreras serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría a christian ribera más arriba silvio martínez fernando madrigal kevin castañeda y lucas rodríguez y en el ataque estaría sólo carlos gonzález por su lado el equipo del técnico andré jardine comenzaría con luis malagón en el arco emilio lara israel reyes ramón juárez kevin álvarez y cristian calderón conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría salvador reyes santiago naveda y sebastián martínez y en el ataque tendríamos a illan hernández y román martínez este partido se desarrollará en el estadio caliente este 13 de enero a partir de las 10 de la noche hora central de la ciudad de méxico si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo